Estoy en Universal's Island of Adventures para una cosa y solo una cosa, ver si Mythos Restaurants es el mejor restaurante de parque temático o no. Bueno, este restaurante tiene ese premio que dice ahí Awarded Best Theme Park Restaurant por Theme Park Insider. Entonces, vamos a ver si esto es verdad. Este restaurante está en Lost Continent y es un restaurante de servicio completo. Esto quiere decir que uno se sienta, lo atienden, hay un menú y, como ya les había dicho, tiene este premio para ver si es verdad. Vamos a probar su comida y su ambiente. Entonces, ¿qué tipo de comida van a encontrar acá? Es comida mediterránea, asiática, también comida rápida. Y tiene este ambiente como bien mítico, como bien ambientado con rocas, con cascadas en el exterior, con estas figuras antiguas talladas en las partes de afuera del restaurante. Y en el interior está lleno de estas cavernas, tipo como una gruta escondida en el océano. Entonces, vamos a ver un poco de la comida, ¿qué se puede pedir? Acá está el menú. Pueden encontrar appetizers por 8, 4, 10 dólares, dependiendo de lo que quieran. Y también en ensaladas, entradas, hay appetizers, hay sandwich, hamburguesas, muchas ensaladas griegas y también hay un menú infantil. Yo me voy a pedir dos cosas para probar si este es el mejor restaurante parque temático. Entonces, primero me voy a pedir un salmón y también una entrada de pita con pollo. Desde acá, las vistas del exterior del restaurante, que les recomiendo sentarse afuera, están increíbles. Las mesas al aire libre, tiene una vista espectacular de la laguna y todas las islas del parque Island of Adventures. Entonces, mientras esperan su comida, que aquí ya llegó, un salmón con una costra bien tostada, con una salsa de tomates, con unos frijoles negros, unos espárragos. Y está muy, muy bueno. Se ve que es una comida distinta, que se ve que no es la típica comida de restaurante de parque temático. Y como segundo plato, también me pedí estos pitas con pollo, aceitunas, salsa agria, couscous, tomates, diferentes tipos de verduras, pepinos, queso feta. Y estaba excelente. Este me encantó. El ambiente, como les decía, es súper, súper bonito. Tiene todo súper bien decorado. Pero la comida también es lo que más llama la atención, porque no son las típicas hamburguesas y papitas de un parque. Obviamente tiene un precio más alto, pero para mí valió la pena completamente venir a probar si este era el restaurante con todos los premios y mejor restaurante de los parques temáticos. Para mí, hasta ahora sí, los invito a que dejen en los comentarios si es que tienen algún restaurante favorito para que pueda probar. O si tienen alguno que es su número uno que destrone al Mythos Restaurant. Los invito a que si les gustó este video le den like, se puedan suscribir al canal y activen la campanita.